hola hola muy buenas bienvenidos a otro gameplay de monster legend y esta vez vamos a continuar aquí con una nueva batalla que tienen aquí por la alianza y esta vez lo hago de forma muy temprana porque lo tengo jodido para grabar hoy me han cambiado el turno así que tengo que empezar a grabar el vídeo un poco más un poco más temprano vamos aquí a cargar la guerra de que lo que no nos encontramos creo que los atributos eran luz legendario oscuro vamos a hacer un pequeño vistacito a los atributos a ver lo que encontramos por aquí bien buen equipo aunque me pierdo que tengo arriba vale es épico que está aquí en luz y natura no sé cómo coño llamar a eso aquí pico en luz natura 50 60 60 70 50 50 que el único problema es ball ray que con el tipo de ataque me va a dejar muy jodido aunque seguramente el general va también tenga el mismo tipo de mierda dead man walking bueno vamos a ver a ver el que está a la derecha un nivel más más bajo 15 de 15 50 50 perfecto aquí el problema tiene es que no haber mucha complicación pero bueno el tema de los atributos va bien yo creo que no debería de haber tampoco mucho problema pues bueno vamos a empezar el combate nivel 70 bueno fallo claro lo absolutamente normal que ocurra que en el juego cuando está realizando un ataque que dice tío me la juego a una haces un puto ataque para que al fin y al cabo de acabe en fallo y además que por desgracia el juego se ha sido divertido venga 75 por ciento menos de precisión seguramente va a dar un ataque especial y qué es lo que se le va a pasar en este tipo de cosas este es bueno para meter en muchas condiciones sin que es una perversa perfecto no creo que tampoco vaya a realizar yo casi me lo va a reventar tío pues venga coño haz algo me va a quitar porque me lo va a reventar porque ya lo estoy viendo venir bien bien perfecto bien por eso me gusta que el primer ataque con decisivo es decisivo el ataque ese no puede fallar y falla vamos a continuar aquí aquí tampoco creo que haya demasiado problema no vamos a continuar con tormenta eléctrica se le quita un poquito de daño ahora ataca con la próxima vez que vuelva a atacar el acna y ya puede utilizar el ataque global bueno me he quedado con las ganas de atacar con acna y así en que no voy a poder utilizar ningún tipo de ataque global es que me da un coraje que le flipas tío otra vez con otra puta la que por lo menos se cura vida tío que me mata ya vale tío yo que sé tío reviéntalo venga bien no ha fallado ya le vas a ver lo vas a congelar otra vez o lo vas a noquear joder tío mátalo ya joder como dirá ese tipo de juego cuando se pone así con los ataques tontos cuando se pone a realizar ataques especiales etcétera etcétera bueno de momento de la guerra tal como podéis ver vamos vamos perdiendo de dead man walking perfecto tío 101 ataques pendientes frente a 94 atacados hemos realizado más ataques que ellos pero aún así nos sacan más más moneda tampoco hay diferencias demasiado pero bueno por primera vez tenemos aquí la posibilidad de perder con lo cual es eso es algo nuevo creo que iba a ser jodido a mira si la decisión era épico 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 este que puede cegar y de natura si estoy muy jodido como cat el equipo la verdad que no es el mejor que puedo tener sin que creo que voy a tener que bajar un poco el nivel de los ataques vamos a tirar hacia atrás 40 a 50 es más o menos 60 a 70 porque cuanto más bajas son más fuertes bolra y tío tengo que subir de nivel mucho bolra y voy a realizar un ataque por vergüenza a este hombre sí la verdad que el equipo secundario tengo que mejorarme mucho más a unos épicos sigo diciendo que carezco de un monstruo de rayos fuertes porque tengo saco hacia él pero con acción no fijaros en un ataque me nos revienta a ti hijo de puta así que cegado y al resto porque va a tener el fuego todo el equipo de recuperación seguida vamos a ver bueno ha provocado ceguera a uno si enséñamelo a que le quitan velocidad al pobre bueno por lo menos con esto fallará que también es lo que estoy esperando aquí que ocurra vamos a utilizar el bruma que creo que también muere pandal el único panda bueno es el panda muerto venga ya tío finaliza el puto combate vergüenza eh dos ataques dos monedas y dos monedas el primero vale mira lo entiendo un poco más el juego me ha cagado he realizado un ataque esto pero bueno en fin vamos a visitar aquí a ver todos los que ya se han portado que la batalla de alianza lleva aproximadamente unas nueve horas se ha pasado realmente muy 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 poco tiempo pero bueno aquí podemos ver que más o menos que lo que hay no respet game joder tío doce monedas en serio ya bueno vamos a ver aquí a los equipos no la verdad que me va a estar joder willy cinco ataques a cero monedas eso es quemar ataques por quemar ataques bueno willy tío cinco ataques al menos lo has intentado perfecto daniel dos ataques muy bien daniel la verdad que la guerra lleva muy poco tiempo empezado así que es es muy complicado no te han hecho todos los ataques de momento javi montoya perfecto tío dos ataques respect gamer cinco de cinco con doce monedas o sea eso es tener una cantidad de monstruos impresionante se nota que el nivel 70 además bien usado dicho sea de paso porque chaval tiene poder tiene monstruos y aún así los utiliza sin que perfecto tío doce monedas muy bien aaron tío dos ataques muy bien no pido más de dos ataques al fin y al cabo son nueve horas de guerra quedan dieciocho quince horas más por delante tarek bien tito perfecto además cinco monedas clavo herrera un ataque está bien aquí totalmente los chavales están empezando jorge veralta dos de cinco muy bien jefferson steven dos de cinco y rubén aires dos de cinco está bastante bien la verdad el nivel de actividad guerra es ganada 20 apunta aquí un pequeño contador aquí arriba esto es para que sepamos más o menos el nivel de la alianza y aquí el equipo enemigo también ha ganado 20 guerras deadman walking aquí tiene sus 47.000 puntos de poder por fíjate que tampoco está muy 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 porque son 47.000 puntos de poder con lo cual hay muchos miembros que tienen muy poco nivel y aquí contra 55 pero claro aquí para el cómputo tenemos un pequeño problema cada vez que se realiza un combate de alianza se buscan por poder de alianza y no por así con una ponderación de todos los miembros lo más fuerte lo más débil aquí la alianza tenemos a nivel la alianza en spell legends a unos niveles 70 y 71 que son los más altos y creo que el más bajo es un nivel 10 y algo eso eso es realmente bajo no se encuentra aquí porque no se encuentra dentro de del combate el más bajo aquí de la alianza echando un vistazo acerca de que no ve bien de cerca es 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 creo que willy es posible que sea uno de ellos un nivel 21 nivel 29 no creo que hay un nivel un poco más bajo por aquí no tío willy tocar o no nivel 29 el ser más el nivel más más bajo que hay y aquí en la del equipo rival la verdad que está bastante bastante igualado ves no hay ningún nivel mentira es nivel 30 y algo el nivel más bajo si es que hay un 30 y algo un 37 37 37 alguien de más no 37 es el nivel más bajo entonces claro problemas tenemos un nivel 71 que aquí todo lo que le aparece en 60 y el 71 o 60 y algo esta guerra va a ser un paseo porque ya se va a encontrar con un poder y una cantidad de monstruos impresionante y están peleando contra gente que bueno no pasa el nivel pero por el caso contrario tenemos a gente de nivel 29 que se está enfrentando contra gente de nivel 38 bueno el nivel en este juego ya sabéis de que no importa una mierda porque al fin y al cabo podrás tener mucho nivel y podrás tener poco nivel pero eso da igual para el nivel de monstruos que tenga ya que el poder del usuario lo que refleja ese nivel puede total pero si yo tengo una versión que dice tío monstruos de monstruos de leyenda o monstruos de siniestros y tienes un monstruo siniestro que es una mierda o no tienes leyenda te cuentas que en que dices bueno tengo una desventaja brutal puedo tener nivel muy alto pero tío estoy aquí todavía intentando conseguir algunas leyendas y la restricción es 3 joden con lo cual el nivel tener gente de nivel tan dispara en la alianza sigue va a ser un problema al final pero bueno vamos a que ha hecho un vistacito al equipo enemigo de Deadman Walking que es hispano dicho sea de paso Ernesto no es que sea muy british pero bueno aquí está con dos ataques Sergio López César perfecto Sergio y muy bien Craneo muy bien también Togashi Dominique también Luis Olivares perfecto tío Félix Vergara muy bien Link muy bien y 5 de 5 Eduardo Freis pero son 5 y 5 ataques con 9 o sea aquí la gente de verdad está siendo un poquito más más activa ¿no? de lo que ya se esperaba fíjate aquí 5 victorias 5 defensas victoriosas contra Dani o nivel 33 por curiosidad ¿quién coño se ha enfrentado tantas veces contra Dani? a ver si damos por aquí alguno lo veré o no veré yo entre ellos Aaron también se ha enfrentado contra Dani Tito se ha enfrentado contra Dani y ellos están derrotas 50-50-40 50-50 ay tío Tito ni siquiera te han dado acción ah amigo ataque de desconexión ya decía yo digo 40-50 estoy viendo aquí ¿vale? en esta parte de aquí del combate lo raro es que todos los monstruos de Dani han sido sin ninguno no ha sido ni siquiera tocado y además 50-31-20 y algo y aquí 50-40 50-40 y no ha habido ningún solo monstruo de tocado eso lo único que significa es combate de desconexión ¿no? ha habido combate, desconexión y todos los monstruos sin tocarse en fin las miras pasan también es como el caso que nos encontramos aquí de Jefferson contra Luz Olivares ¿de realmente crees que 3 monstruos que están por encima del 90 o por encima del nivel 90 contra 90, 15 y 10 van a tener una victoria 100% sin ningún tipo de ataque? pues verás, puede que sí, puede que no porque aquí estamos viendo de que Jefferson Stevens, el ball ride es un monstruo bastante cheto hasta que no lo hasta que no lo cojan y lo dupliquen ¿no? a ver si me puedo bueno hasta que no lo cape ya que tiene un ataque que es en voltaje rápido o algo así que es un ataque que le da turnos extras es un puto abuso porque ese realiza un ataque y te da turnos extras más que realiza otro ataque y te da más turnos que realiza otro ataque y te da más turnos y cuanto más rápido más turnos te da y la verdad es que es un monstruo bastante cheto pero bueno, es lo que hay hasta que aquí los colegas de social decidan decidan solventarlo es lo que vamos a tener pues bueno, esta ha sido la guerra de momento vamos perdiendo por poco pero vamos perdiendo, es casi insólito aunque únicamente hemos tenido así un caso y la verdad es que al final acabamos ganándolo por una diferencia de 50 monedas yo espero poder ganarla porque si no tío sabes lo bien que sienta decir tío tenemos un rango de porcentaje de éxito el 100% de los daques siempre acaban en victoria así que queda bastante bien la verdad, es época del amor ah vale, me ha quedado como, es época del amor ya estamos otra vez en época del amor pues bueno chavales, esto ha sido el gameplay y esta batalla pronto por lo menos con muchos más gameplays muchas más batallas así que chavales nos vemos, espero de que hayáis disfrutado si os sigue molestando la imagen aquí arriba intentaré arreglarlo y ponerme también un pequeño no, me perdí la palabra eso que podéis hacer en la cámara para tenerlo un poco más cercano que estoy aquí un poco inclinado así que chavales espero que hayáis disfrutado del gameplay al menos tanto como yo realizándolo y nos vemos en el próximo así que chavales hasta chives máximo y hasta el próximo gameplay y el sol brilla así que me sigue encantando el skin de la luna así que chavales hasta el próximo gameplay hasta luego